Carabines 30-30 que los rebeldes portaban y decían los federales que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a marchar a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación. ¡Y ábrala que ahí viene Pancho Villa con Juana Gallo en la silla! ¡Aú! 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 ¡Aú!